El presidente Enrique Peña Nieto recibió la Copa Mundial de la FIFA, el trofeo que se entrega a la selección campeona del mundo. Es parte del Tour Mundial que organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociación y una empresa refresquera patrocinadora para encender el ánimo y el ambiente con miras al torneo a realizarse en Brasil. Luego de alzar la Copa, el presidente Peña Nieto expresó su confianza de que volverá a nuestro país gracias al papel que hará el equipo comandado por Miguel El Piojo Herrera. Sin duda que es un gran privilegio el poder sostener en las manos esta Copa de Fútbol y con un gran deseo que esta Copa regrese a nuestro país en manos de nuestros seleccionados mexicanos, de nuestra selección de fútbol. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.